Hola, soy Fred W Inglés y hoy vamos a hablar de algo que es súper importante y que inquieta a muchísimos estudiantes y es sobre la validez del examen Aptis, el reconocimiento de este examen. Lo primero que tenemos que saber es que Aptis es un examen del British Council y yo creo que no hay persona en el mundo de exámenes que no conozca esta institución, una institución británica que se encarga entre otras cosas de la revisualización a la lengua, a la enseñanza de la lengua inglesa, a nivel internacional. Entonces, un examen como Aptis es un examen que es otorgado por esta institución muy reconocida a nivel mundial. Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Aptis no caduca, el certificado que te dan no tiene fecha de caducidad. Ese es otro valor agregado a Aptis. A nivel internacional, pues el examen va, recordemos que es un examen relativamente nuevo en comparación con otros exámenes, pero es verdad que ya tiene muchísima aceptación en muchos países del mundo, en Polonia, Portugal, en casi toda Sudamérica, Japón y en España en las siguientes comunidades, que me lo he apuntado aquí para que no se me quede ninguna. Tenemos Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. En todas estas comunidades ya aceptan Aptis. ¿Para qué puedo usar Aptis? Uno, las oposiciones. Puedo usar Aptis para cualquiera de mis oposiciones, igual esto tengo que consultar antes de hacerlo, revisar bien quiénes también les aceptan, pero hasta ahora para las oposiciones lo puedes hacer. Es verdad que en Andalucía, particularmente en Andalucía, Aptis Advanced no es aceptado todavía, pero puedes hacer Aptis General. Es decir, que al final sí que es aceptado. Con el C, que es el nivel más alto de Aptis General, pues en Andalucía tengo todo lo que te acredita en un nivel C1. Eso mientras terminan con todo el paperwork para aceptar Advanced. Pero al final, pues sí, puedes hacer Aptis en Andalucía para acreditar el C1 o cualquier otro nivel B1 o B2. Puedo hacerlo para la Habilitación Lingüística de Madrid. Me aceptan también el examen Aptis sacando C1 en todas sus partes. Aptis es reconocido por ACLES, el clube, súper importante porque esto hace que sea aceptado por la mayoría de las universidades. Correos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Universidad Nacional a Distancia y The American International School of Mallorca Rafael Aral Academy. En todos estos lugares, para todos estos casos, pues puedes hacer este examen. Si quieres más información sobre cómo prepararte, siempre puedes consultar hablaingles.es.